James Rodríguez vive en una noria constante dentro del Real Madrid, una atracción en la que está más veces abajo que arriba. El colombiano se volvió a quedar fuera de la convocatoria de Zidane para recibir al Sevilla y su futuro vuelve a estar lejos del Santiago Bernabéu. Quién sabe si de nuevo con Carlo Ancelotti ahora en el Everton. De media punta de Cúcuta disputó su último partido como titular con el Real Madrid el ya lejano 19 de octubre, justo tres meses atrás y desde entonces tan solo ha disputado 24 minutos con los blancos. 14 contra el Galatasaray en Champions League y 11 en la semifinal de la Supercopa de España contra el Valencia. Entre medias, lesiones y ausencias por decisión técnica que invitan a pensar que Zidane no cuenta ya con el colombiano. El francés ha encontrado a sus hombres y James no está entre ellos. Casemiro, Valverde, Kroos, Modric e Isco.